¿Cómo está nuestro mal turismo? ¿Está en tu cuerpo? Y este feliz día con Pamela Glombo. Esta es la última parte de la navegación en el negocio de las líneas aéreas. Una nota más que todo enviada. Ahí podemos deslizarlo poco a poco. Vamos a verlo de aquí para adelante con más profundo. Solamente les quería presentar como presentación. Como han hecho, por ejemplo, el JetBlue. El Thailands. Esto es la República Dominicana. Como han reactivado. Copa Ireland. American Ireland. Mercado impulsado por la política de ciertos cielos abiertos. Y también se tiene en esa parte. De lo que es. Como han podido reactivar su turismo. Con lo que es. En la República Dominicana. Costa Rica. Renovación. De negocios de las líneas aéreas. Tuviste que en tu programa el turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día. Chau, 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 chau. Hasta el día lunes. Tenemos bastante actividad que estar. Y ya nos han mandado una invitación también de nuestra amiga colega. En el cual le mando un gran saludo a nuestra amiga Jackie. Aquí. Así es. Que dice lo siguiente. Ya tenemos a Claudia Castellón. Que dice lo siguiente. Debido a un cambio en este tema de lo que es. Desde el Municipal de Culturas y Comunica. Que debido a la gran marcha sectorial en defensa del turismo y producto boliviano. Se llevará a cabo el lunes 25 de abril. La conferencia de prensa por reto Ciudad de Naturaleza se posterga para el día martes 26 del presente mes. Diez y media del salón del rojo del Palacio Guadalhistorial. Su asistencia es de suma importancia. Hacemos la conversación. Saludos a ustedes. Atentamente. La paz. Gracias a nuestra amiga Claudia. Le mandamos un gran saludo. Muchísimas gracias. Bueno. Este programa el turismo sana tu cuerpo y hace feliz tu día. Con Pamela Galván. Y nos puede encontrar con nuestras redes sociales. Así es. Facebook. YouTube. Instagram. Twitter. Y demás redes. Chau. 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 Y esperamos el contacto con nuestro amigo Carlos. Al cual le mandamos un saludo. Y bueno. Eso ha sido todo. Hasta el día. Lunes. Chau. 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 Chau.